¡Bravo! 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 Tal vez no tenías razón Y ese miedo que sentí Sentaba que perdías tantas cosas Era yo Y tan fácil había sido De enredar nuestros destinos Y dejarme los caminos Continuar separados, pero Tal vez no tenías razón Y solo había que vivir Sin miedo, sin excusa Vivir Intentando la locura Vivir Como no se había querido Vivir Recordándola al olvido Vivir Empezando como perdido Vivir Y tener hasta la vida Vivir En dos Es cuestión de corazón Es cuestión de corazón Es cuestión de corazón Tal vez no tenía razón Y solo había que vivir Vivir Sin miedo, sin excusa Vivir Vivir Es cuestión de corazón Vivir Es cuestión de corazón Y tener hasta la vida Vivir Vivir Es cuestión de corazón Vivir Vivir Es cuestión de corazón Voz Hay que vivir, hay que vivir, solamente hay que vivir Y como yo sabía dar y con a los amores Y después con el corazón me entregamos tu amor Hay que vivir, hay que vivir, solamente hay que vivir Hay que vivir, hay que vivir, solamente hay que vivir Y después con el corazón me entregamos tu amor Y después con el corazón me entregamos tu amor La mazú gamba se llora, es un baile para yo que no tenga amor Dime de remedio para todo el que llore, pide medicina pa' que tenga dolores La mazú gamba hay que asompa, la sabre suerte como aquella amadumba Lámale que tú sabes como aquella catuna, acá ya bailes la pa' que no te confunda La mazú gamba mi hija, es un baile como el mamacillo y la pilla Como el tiempo baila para la camarilla, y se baila en China como nuestra santía La mazú gamba hay que asompa, la mazú gamba hay que bailar con el cerebro y el amor La mazú gamba yo no sé qué cosa sé de qué cuando empiezo a bailar Mi corazón se dice chiqui 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 chiquita ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Nada, 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 señor Es un buen empanaje que no tenga amor Sube de remedio barato del que llore Y de medicina pa' que tenga dolor Nada más tu campanita rumba Cantabrosa y dulce como aquella armadura Tan alegre y sobre como aquella cantura Ándate a bailarla pa' que no te confunda Nada más tu campanita Estaba con su cama no vamos a seguir la pilla Como el tipo de oliva más de la amarilla Se baila los chineles a la expresa fría Nada más tu campanita rumba Tiene que bailar la música de amor Tiene que bailar la música de amor Porque puedes cumplir a los corajones Nada más tu campanita rumba Que se baila los ensélicos a la por el señor Nada más tu campanita rumba Que se baila los ensélicos a la por el señor Nada más tu campanita rumba Yo no sé qué cosa tiene que cuando empiezo a bailarla Mi corazón sale y dice chiqui, chiqui, chiqui Chiquichiquichiquichiquichat Se bailan el mundo, solita con coliratas Trupulizas ayuda a un recorrido Que se me lo vas a disfrutar, que es una rumba sabrosa Es un ritmo nuevo, que lo goza la gente en todo el mundo